La reunión con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior hubo buen entendimiento, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó quien antes del 1 de diciembre, firmará un acuerdo con la ANUIES, donde atenderá sus demandas. Sí, vamos a tener un acuerdo pronto, antes de que yo tome posesión, vamos a firmar un acuerdo conjunto, para mejorar la educación superior en México, comentó a la salida de la sede de la reunión con los rectores de las universidades de todo el país. Al final del encuentro que duró cerca de dos horas, los líderes de la educación superior en México se reunieron con el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, con quien acordaron arrancar los foros para la consulta educativa, el 27 de agosto en Chiapas. Asimismo, pidieron que todas las consultas ciudadanas, desde la educativa hasta la del aeropuerto, se realicen en las universidades por ser instituciones apolíticas. Política desde su aprobación, septiembre destinó 19.000 MDP a reforma educativa Un tema que estamos viendo es que las universidades participemos en la consulta que se está haciendo, tanto en inseguridad, la reforma educativa y que todas las consultas sean las sedes universitarias porque son apolíticas, son las que representan mayor neutralidad. Empezando ya en Chiapas el 27 de este mes, dijo el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña. Además, demandaron mayor presupuesto y que se mantenga la calidad educativa, a la par del aumento de la matrícula y la infraestructura. También anunciaron que se desplegará un programa de 300.000 becas para jóvenes universitarios y se le entregará un monto de 10.000 pesos anuales a todos los que cursan el nivel medio superior. No hablaron sobre la eliminación del examen de admisión, pero se pronunciaron porque cada día haya más jóvenes dentro de las universidades. ¡Gracias!